Usted es de origen guaraní. Sí. Explíqueme, ¿cómo hacen para sobrevivir en Salvador Maza? Y mire, lo que hacemos para sobrevivir en Salvador Maza es salir a buscar, como dicen, changas, ¿vistó? Como hacer, salir a descargar. A veces nos rematamos alzando una bolsa que pesa de 70 a 80 kilos para tenernos un pedazo de pan para nuestros hijos. Es decir, que ustedes son vagalleros, trabajan de vagalleros. Sí, exactamente, de vagalleros. Explícame bien en qué consiste el trabajo, cuánto les pagan, cómo es el sistema. O sea, el trabajo en lo que hacemos nosotros depende de los camiones que llegan, por toneladas, por bolsa. O hay veces no hay, o hay veces hay, pero hacemos algo, ¿vistó? ¿Y cómo les pagan? La bolsa le está pagando 2 pesos con 50, le está pagando. Y la tonelada a veces llega a 50 o a 60 pesos llega, lo máximo que puede llegar. ¿Y ustedes cobran en pesos argentinos o en pesos bolivianos? Y más les conviene cobrar a nosotros en bolivianos porque más beneficio lo vemos nosotros mismos. Por el cambio, les beneficia el cambio. Por ejemplo, ¿cuánto les pagan en boliviano y cuánto lo hacen en argentino? Poner que esté 2 bolivianos, la bolsa que saldría 5 pesos, la bolsa de maíz que alzamos. Pero a veces hay otros patrones que siempre está con 1.50, con 2 pesos y no queda de otra que rematarnos y hacer el trabajo. ¿Y hay muchos que se enferman por el calor, por la deshidratación? En muchos casos sí o sí ocurre eso porque donde trabajamos no trabajamos nosotros bajo una sombra, sino que estamos frente a un sol. Que a veces hay jóvenes de 15, 13 años que se rematan y por deshidratación sí o sí tienen que caer al hospital por calambre, todo eso. Y eso es lo que no ve y por esa razón que nosotros estamos aquí. ¿Usted ha estado hospitalizado, tenido que ir al médico, se ha desmayado, ha tenido algún problema por hacer este trabajo? Sí, por hacer este trabajo sí, dos veces caí al hospital por deshidratación, acalambramiento, todo eso. ¿Con cuántos pesos se junta usted por día para llevar a la casa? Sí, hay veces hacemos 200 pesos, 150, o hay veces lo máximo llegamos a 80 pesos para llegar a la casa. ¿Y eso alcanza para comer? Y es solamente para el día. Y si así tienes que salir a buscarte otra vez para el otro día. ¿Cuál es el futuro que usted avizora, ve para usted? Y tener un trabajo seguro, donde podamos trabajar bajo una sombra, cosa que nuestros hijos tengan el futuro y la ayuda que necesitan de un recurso donde ellos puedan sostenerse de un padre. ¿Eso por ahora no llega? Eso no llega, hasta hoy, hasta este momento no lo hemos visto.